Y aquí en la capital del estado con una inversión de 4 millones 163 mil 756 pesos, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado concluyó la construcción del Centro de Desarrollo Humano Integral y del Centro de Regularización Infantil Esperanza que crece en su primera y segunda etapa. La obra se ubica en la Colonia Morelos, espacio que tiene como finalidad fomentar la participación de los habitantes de la colonia donde se ubica, además de las colonias Revolución Elvia Pérez de González, La Peña y Ampliación Josefa Ortiz.